Los increíbles paisajes de la Ribagorza eran los protagonistas de la tercera prueba de la Copa de España de carreras por montaña FEDME, Gran Premio Buff Salomon. La emoción estaba servida en un circuito espectacular de 32 kilómetros con 2.700 metros de desnivel. Un gran premio emocionantísimo ya que hasta ahora ningún corredor ni corredor había podido repetir victoria hasta el momento justo cuando se llegaba al ecuador del campeonato. La altitud media de la carrera añadía dureza a una prueba que transcorre mayoritariamente entre senderos y praderas y es que gran parte de la quinta Sky Race Valleberna se sitúa por encima de los 2.000 metros de altitud. En el tramo central los corredores se enfrentan a algunos pasos aéreos de gran valor paisajístico hasta llegar a los 2.500 metros de desnivel positivo. En esta ocasión tuvieron que soportar temperaturas de 6 grados. La elevada altitud media de la carrera unido al exigente desnivel en 34 kilómetros y al terreno técnico la convierten en una cita única. El mismo día se celebraban dos carreras más para que los corredores de todos los niveles encontrarán una prueba a su medida. La Sky Race 21 kilómetros con 1.350 metros de desnivel y también la Sky Race Initiation que con 10 kilómetros y un desnivel positivo de 600 metros era una buena prueba para los que se están iniciando en las carreras de trail running y además era puntuable para la Copa de España de carreras por montaña en línea FEDME Gran Premio Buff Salomón 2014 en categoría cadete y también en júnior. En esta categoría en la júnior ganaron Abdel Fattah Dalaj y Carla Bertos. Me ha gustado mucho, hacía tiempo que no corría por montaña, pero bueno, me ha gustado mucho el paisaje y todo y he disfrutado mucho, como siempre. Y intenté bajar de 53 minutos pero no pude porque ya iba muy mal, muy mal de piernas, de la subida, de la bajada, intenté mantener el ritmo que llevaba y llegué a meta. Volviendo al Gran Premio Buff Salomón, en Vilallé Iván Letamendi de la Euskal Selección a partía como favorito y debía salir a consolidar el liderato de la Copa, aunque tenía enfrente a Iván Ortiz de la selección andaluza que estaba a tan solo seis puntos del Vasco en la clasificación general y Alfredo Gil de la esportiva Multipower tan solo a cuatro. En categoría femenina Maite Mayor al líder sólida del certamen partía como principal favorita. Anaconde, ganadora de la segunda prueba de la Copa en cara a los tajos y Eva María Moreda estaban también en la línea de salida para disputarle la victoria a la corredora vasca. La quinta Sky Race Vallivierna era también la tercera prueba puntuable de las Sky Series de la prestigiosa competición Sky Runner National Series Spain en Andorra. El vigente líder del campeonato, Jessette Hernández, y el segundo clasificado, Francesule, tomaban la salida con la intención de consolidar sus plazas de privilegio. La población vibró con la disputa de esta quinta edición ya de la Sky Race Vallivierna y fue el escenario adecuado para un emocionante Gran Premio Buff Salomon. Tanto en categoría masculina como femenina hubieron dos nombres propios, el de Maite Mayor a que está arrasando en esta competición y presenta así su candidatura como posible aspirante al título y el de Jessette Hernández que no tuvo rival en categoría masculina. Los vencedores de la prueba, tanto en categoría masculina como femenina, como decimos, dominaron con autoridad de a todas las fases de la carrera. Entre los hombres, Jessette Hernández lideró la prueba de principio a fin hasta llegar a meta en Villallé por un tiempo de 3 horas y 28 minutos. Alfredo Gil llegó en segunda posición y David López completó el podio con un tiempo de 3 horas y 32 minutos. El vendedor masculino fue Jessette Hernández que consiguió ganar pese a una sanción de 3 minutos. En el último pico le sacaba unos 4 minutos o 5 y he podido casi mantener la diferencia hasta aquí está la llegada con 3.23. Lo único que al final me han penalizado con 3 minutos por entrar con unos palos diferentes. Pero bueno, aún y así he mantenido la primera posición. En categoría femenina Maite Mayora controló la prueba con autoridad completando los 34 kilómetros con un tiempo de 4 horas y 58 segundos. Ana Conde llegó 12 minutos después de la corredora vasca y Ushua Irgoyen completó las posiciones de honor. Mayora consiguió ganar en su reaparición después de abandonar en el campeonato de España en Isaba. Esta carrera es muy dura y sigue siendo dura aunque ahí han acortado y se me ha hecho la última parte del Pinar y los dos últimos kilómetros aunque por sensaciones iba bien psicológicamente me he sentido un poco ya un poco machacada. Los corredores de todas las pruebas pudieron disfrutar de la alta montaña Ribagorzana con un recorrido marcado por la altitud y los tramos técnicos con neveros y tarteras. La mayoría de los participantes coincidieron en remarcar la dureza del recorrido y la espectacularidad del paisaje que gracias al clima soleado que se impuso a lo largo de la mañana del domingo pudieron disfrutar de una gran carrera. Tras el paso por el Ecuador de la Copa de España Gran Premio Buf Salomón, Maite Mayora consolida su liderato en categoría femenina tras dos víctimas. Y un segundo puesto. Entre los hombres en cambio se han sucedido los líderes en las tres carreras tras esta Sky Race de Vallevierna. Alfredo Gil se sitúa en lo más alto de la clasificación general. Para la próxima prueba de la Copa de España Gran Premio Buf Salomón la competición se desplazará a Zumaya en Guipuzcoa, 31 kilómetros a lo largo de los espectaculares acantilados entre Zumaya y Deva. También hay que recordar que la Sky Race Vallevierna era puntuable como decíamos antes para la Sky Runner National Series, campeonato que disputará su próxima prueba con la exigente Sky Race Coma Padrosa, que con salida en Arinsal llegará a la cima del pico más alto de Andorra el 23 de agosto. Los líderes hasta entonces en esta competición son Maite Mayora y Jessete Hernández.